Hola, 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 pues sé que me he ido por mucho tiempo, bueno no tanto, solamente un mes. La verdad es que he tenido problemas para grabar, pero no se preocupen que en Opan del Cúnico ya estoy intentando solucionar estos problemas. Por mientras te traigo este video que me pidieron muchas cosas que también de moda y pues esto sin duda alguna, estos corbatines están mucho, muy de moda. Te traigo cuatro ideas muy bonitas y sobre todo muy económicas y muy fáciles de hacer también, que eso es muy importante. Te traigo diferentes opciones para que así puedas elegir la tuya de acuerdo a tu personalidad y de acuerdo a lo que tú quieras traer. Esta sin duda es para mí mi favorita ya que es la más sencilla y ya saben que yo casi no uso muchos accesorios, así que por eso esta fue mi favorita. Y se ven preciosas con las camisas estas o cruzas estas que tienen cuellito, así que los dejo con el video. Vamos a comenzar necesitando estos dijes o figuritas que tú veas que quieras poner en tu corbatín, ya sea una flor, un corazón, lo que tú quieras que decore. He visto hasta flores de tela. Vamos a necesitar también tijeras y broches de este tipo, que puedes utilizar estos o también estos que te estoy dejando aquí en la imagen, como tú te acomodes. Vamos a necesitar silicón y por supuesto listón, este mide aproximadamente 2 centímetros y es del grueso y de largo mide aproximadamente 2 metros. Vamos a comenzar con la idea número 1 que es mi favorita y lo que vamos a hacer es tomar el listón de esta forma y lo largo que vamos a querer nuestro corbatín es a donde vamos a poner el dedo. Después haremos un doblez hacia abajo y ya de ahí haremos un doblez hacia arriba para formar una orejita. Yo así las veo así que así voy a empezar a nombrarlas para que se haga más fácil. Ya de ahí haremos un doblez hacia abajo pero si te fijas no quito el dedo de la parte de en medio para que no se me vaya a deshacer. Ya de ahí haré un doblez hacia arriba para hacer otra orejita que debe de quedar igual que la orejita que hicimos al principio, o sea en tamaño para que no se vea chueca. Ya de ahí haremos un doblez hacia abajo y listo, ahí ya vamos a tener la forma de un moño. Ahora lo que haremos es utilizar ya sea silicón caliente, silicón frío, igual también puedes coser la parte de en medio del moño. Eso ya depende de ti y de tus habilidades pero la verdad siento que es un poco más tardado si lo cosemos. Ya que pegó lo que tenemos que hacer es emparejarlo y ahora sí elegir el broche que va a ir en la parte de enfrente y pues vamos a pegar primero la parte de atrás y ya de ahí el brochecito o el dije que nosotros querramos. Y así se ve, la verdad a mí me gustó mucho como se me ve con esa blusa, se me hizo muy muy bonito y aparte pues muy fácil de hacer, es el más fácil de hacer de los cuatro. Ahora la segunda idea es esta y si se fijan ya tiene un poquito más de orejitas, bueno así le digo, repito. Vamos a tomar nuestro listón y vamos a hacer un doblez hacia arriba igual de largo que vayamos a querer nuestro corbati. De ahí haremos un doblez hacia abajo y un poco hacia un lado y ya de ahí haremos otro doblez hacia arriba. Esta orejita debe de quedar un poco más corta que la pasada, pero no tanto, solamente un poco. De ahí doblaremos hacia abajo y después otra vez hacia arriba y de la misma forma tenemos que emparejar o que se ve igual que la del otro lado. De ahí haremos otra vez otro doblez hacia abajo y ya de ahí doblaremos otra vez hacia arriba para hacer una orejita más pequeña. De ahí tomaremos otra vez el listón y haremos otro doblez hacia abajo. Repito sin quitar el dedo y de ahí por último otra vez hacia arriba checando que quede del mismo tamaño que la pasada. Aquí te puedes ayudar de un brochecito para que no se te deshaga y cortar el excedente. Ya después igual pegaremos todas pero todos los pliegues que nos salieron de esta forma. Y de ahí elegiremos el dije y pegaremos primero en la parte de atrás el broche. También puedes utilizar un segurito si no encuentras de estos broches. Y pues pegamos nuestro distintivo, nuestra flor, lo que nosotros le queramos poner. Y así se ve aunque a mí me queda un poquito chueco pero es cosa de que no lo acomode muy bien. La tercera idea y también es una de mis favoritas es la siguiente. Vamos a tomar otra vez el listón igual de largo que vayamos a querer nuestro corbatín y haremos un doblez hacia abajo. Y si se fijan debe de quedar un poquito a un lado. Siempre no es como que hacer el doblez nada más recto sino que es como un poquito a un lado. Ahí formamos una orejita como en las pasadas. Y la segunda orejita es del mismo tamaño que la que hicimos antes. O al menos es su intento. De ahí doblaremos otra vez hacia abajo y de ahí hacia arriba. Ya de ahí haremos otro doblez hacia abajo. Y ya de ahí haremos otra vez el doblez hacia arriba del tamaño de la pasada. Y si se fijan lo que podemos hacer es o dejar de una sola como colita o colgante de listón. O si lo hacemos así va a tener dos. Pero la verdad es que a mí me gustó más con una. Así que solamente lo voy a dejar así. Y lo que tenemos que hacer es acomodar muy bien. Si crees que nos queda un poquito chueco y así. Debes de acomodar siempre antes de pegar. Ponemos el brochecito para acomodar. Y ya de ahí otra vez haremos lo que siempre hicimos con los demás. Que es pegar con el silicón. Y cortar. Y pues solamente queda ponerle otra vez el broche. Y otra vez la parte que lo decora. Y aquí lo que hice fue cortarlo en forma de punta. Y listo tenemos nuestro corbatín número 3. Y para el corbatín número 4 es lo siguiente. Se ve un poco difícil pero también es fácil si sigues estos pasos poco a poco. Y si no pierdes la paciencia. Vamos a tomar nuestro listón y haremos un doblez hacia abajo como en los demás. Para dibujar como que la orejita. En este caso lo estoy haciendo un poco más pequeña. De ahí haremos un doblez otra vez hacia abajo. Y ya de ahí haremos el doblez hacia arriba. Después tomaremos el listón hacia la parte de arriba. Si se fijan no lo bajé. Y ahora si lo bajé pero haciendo como un doblez para hacer una orejita. Pero ahora hacia la esquina. De ahí tomaremos el listón y haremos estos dobleces así como doble. Y ya de ahí para hacer la orejita de esta forma. Y debemos de acomodar muy bien para que no nos vaya a quedar una más grande que la otra. O nos vaya a quedar chueco. Aunque sinceramente porque debo de ser honesta con ustedes. Si me quedó un poco chueco a mí este corbatín. Ya después haremos un doblez pero ahora hacia en medio. Si se fijan estamos haciendo como que unas orejitas pero ahora en medio. Y ya de ahí haremos otro doblez así para emparejarla. Y que queden al mismo tamaño. En este caso tú puedes dejar tu corbatín así. O lo que puedes hacer es hacer hacia arriba. Y ya de ahí bajarlo de esta forma. Para que tenga dos tiras o dos colitas este corbatín. Eso ya depende o si lo quieres dejar como en la idea número tres. Vamos a tomar nuestra pinzita y vamos a acomodar de esta forma. Siempre recuerda antes acomodar. Y ya de ahí ahora sí podemos pegarlo. Ya que lo pegamos yo le hice unos cortes así como que esquineado. Y ya de ahí le pegué el broche igual. Y de ahí le pegué este dije o esta decoración. Y listo se pone así. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Y por favor coméntame acá abajo cuál es tu idea favorita. A mí mi favorita fue esta. Por eso es la que traigo porque siento que es de las más sencillas. Y a mí no me gusta andar siempre tan ostentosa ni traer tantos accesorios. Así que para mí mi favorita sin duda es esta. Antes de irme los dejo con los saludos porque dije que iba a saludar a las personas que comentaran muy bonito en mis videos. Y mis primer saludo es para... Muchas gracias por tu comentario. Me encantó y la verdad es que me subió mucho el ánimo. El otro saludo es para Isabel Olivares. Muchas muchas gracias princesa porque también a mí me encantó este comentario. Muchas gracias por tus buenos deseos, por tu ánimo y sobre todo por tu cariño. Y el otro saludo es para su rey langarica. Muchas gracias también por tu comentario. La verdad es que soy muy muy feliz cada vez que los leo. Y si quieres que te salude pues solamente comenta acá abajo algo bonito y con mucho gusto vas a aparecer en el próximo video. Y pues sin más ni más te dejo mis redes sociales para que te comuniques conmigo. Dale like y suscríbete si no estás suscrito a este canal. Nos vemos para el próximo video. Bye.